Hermanos, muy buenas noches. Con cuánto gozo llegamos hasta este momento. Hoy hemos celebrado a San Juan Diego, 9 de diciembre. Nos vamos preparando para celebrar a la Santísima Virgen de Guadalupe con todos nuestros hermanos mexicanos y para el mundo entero por la alegría que suscita María en su advocación de Guadalupe, su manifestación para Latinoamérica y para todo América. Para todo el mundo. Hermanos, la Santísima Virgen ha estado como tiempo litúrgico de adviento grande con nosotros porque intercede por nosotros. Recemos estas completas con una confianza absoluta en nuestra Madre que nos tiene en su corazón y que por ella llegamos a Jesús. Recemos con todo el corazón de hijos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegando hasta este momento, pidamos perdón por nuestros pecados con un examen de conciencia humilde y muy sincero. Que cada día transcurra en pureza, la pureza que nos transmite la Santísima Virgen María, que ella interceda por nosotros. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. coach de Cristo elmal 24 그냥 kuin. Castan answer Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios, treatment Dios Todopoderoso Dios Dios unconditional Ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Señor, llegue hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro. De los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima a todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. Harás tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncian el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. De Jeremías capítulo 14. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. No nos abandones, Señor Dios nuestro. Danos la santidad. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Dilo con toda el alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias, Madre, por tu presencia! Tú nos llevas a Jesús. ¡Gracias, Madre, por tu silencio! Tú estimulas nuestra fe. San Juan Diego, ruega por nosotros.